Esta semana quedaron aprobadas las leyes reglamentarias en materia educativa. Tres leyes reglamentarias. Se cumplió el compromiso con los maestros, las maestras y de manera directa con los padres de familia y los niños y niñas de este país. La reforma educativa del 2013 se había aprobado con bombo y platillo, con una campaña mediática de miles de millones de pesos, señalando las bondades que no existían de una reforma educativa que fue impuesta por una agenda internacional ajena a los intereses nacionales, pisoteando el derecho de los maestros, excluyendo a los trabajadores de la educación, ignorando, y fue aprobada por el llamado Pacto por México, donde estaban todos los partidos agrupados con el gobierno que fueron quienes la aprobaron. Desde entonces, nosotros y un grupo de 19 legisladores, que en ese momento formábamos parte del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, nos opusimos, votamos en contra. Todavía no existía Morena. Luego, el actual presidente de la República hizo un compromiso en campaña, abrogar el tercero constitucional y las leyes reglamentarias que de ahí se originaron. Ahora, se ha abrogado el tercero constitucional, se ha dado paso a una nueva redacción sin la reforma punitiva y nuevas leyes reglamentarias. Morena cumplió. Se cumplió el compromiso con el Magisterio, con los padres de familia y con los niños y niñas de este país. Gracias. 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 Gracias.